No te asurte tu alma, mi arruzónico de mi día, no te asurte que soy yo. Yo a su parte, tontería, tú me causas alegría, pero sobresalto no. Ay, mi amor, mi día, pepe por Dios, tú me causas alegría, pero sobresalto no. Como a mí del mundo, sin estar contigo nada me divierte, deja a los amigos jugando del arco por venir a verte. Ordecitas a las que por culpa tuya de pesar me muero. Pepe, me hace malo. Ay, eterna mía, déjame lucero. Quiero escucharte en mis brazos, verte de amor, mi dedoca, quiero beber la alegría en los labios de tu boca. Quiero escucharte en mis brazos, tu corazón por mitad, y quiero darte alba mía, mi sangre y mi vida que ya me cesará. Ay, amor, Dios, se me dio, mira que dejo herma loca, y que me están recortando la palabra de tu boca. Ay, amor, Dios, se lo fío, porque me vas a matar, hoy yo también te daría, mi sangre y mi vida que ya me cesará. Lo dice de veras, o no ve que sí, de veras, rosario, y aún duda de mí. Pues, óyeme, paloma, yo tengo allá en Triana, en medio del ocampo, una casita barca, payaso. Que del jardín las flores, sus cálices levantan, y aquel rincón oculto, perfuman y el balsaman. ¡Calla, calla, 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 unir el lazo estrecho, los cuerpos y los alma, a dos que bien se quieran. Como nosotros, no existe mejor Dios, que mi casita blanca, perdía en el espesor, ramo que de Triana. ¡Ay, amor de ti vía! ¡Ay, vía de mi alma! ¡Ay, mi amor, te espera! ¡Y ahí quiero que vayas! ¡Luca! ¡Es lo que dije, nunca lo esperaba, pero aquí ya acabo, y como todas falsas, Si no me quieres, porque me engañas, porque me engañas. Quiero escucharte mis labios, vente de amor, de loca, quiero ver en la alegría los labios de tu boca. Mi sangre y mi vida ya me cerrará, mi sangre y mi vida ya me cerrará, mi sangre y mi vida ya me cerrará.